¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes de la oscuridad? Mi nombre es Miles Morales y estamos en un nuevo episodio de Spider-Man 2. Sí, ya sé, se están preguntando. ¿De dónde salió el trajecito, mamalón? Pues, ¿de dónde va a salir sino del código de preventa del Spider-Man? Que llegó bien tarde, pero fue pre... Ahí está, mira, ahí lo tenemos, el Spider-Man Miles Morales con su capucha y también Peter tiene. Ahorita van a ver la de Peter. Esta es la de Miles, pero ambos tienen su traje con capucha y todo bien bonito y bien... Se ve bien. Y cuando vuelas, y cuando vuelas... ¡Wow! El mejor traje de la vida. Bueno, por lo menos hasta ahora. Ya veremos más adelante qué nos encontramos. Pero de momento, este traje es... Este traje está muy god, amigos. Está muy god. A ver, estas son las misiones que tenemos. Tenemos misión secundaria, fuegos artificiales sobre el tejado, que es una misión para Miles y para Peter, cualquiera de los dos. Está esta de feria de clubes de BB. Esto no sé qué es. Este símbolo no sé qué representa o qué es lo que significa. Creo que son habilidades... Creo que son actividades escolares o algo así. Me da ocho fichas. Esto me da dos fichas. Yo creo que vamos a aventarnos una misión secundaria, ¿no? Misiones secundarias casi no hacemos. Pero mira, esta que está acá, que es la de los fuegos artificiales, que mencionaba justo cuando terminamos el episodio anterior. Vámonos a esa. Mira, está cerquita, cerquita. Y luego si uno vuela, pues todavía más cerquita. Tres kilómetros de distancia. Está tan cerquita que... ¡Uh! ¡Claro que sí! Mira nada más. En un parpadeo ya estamos a medio camino. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, amigo mío? ¡Ah! ¡Qué bonito! Y en cuestión de tres, dos, uno... ¿Fuegos artificiales? Ya llegamos. ¿Será mejor que les avise a esos tipos que aquí son ilegales sin un permiso antes de que alguien llame a la policía? Se los dije. Fácil, rápido y sencillo. ¿Qué hubo leo, joven? Joven, está prohibido. ¡Ándale tú! ¿Ven? Por eso está prohibido. Por eso está prohibido. Por eso está prohibidísimo. Pero es que la gente es tonta. Es que la gente es tonta, de verdad. ¿Dónde está el hospital? Vale, el hospital está por allá. Agárrate bien, hijo, porque... ¿Dónde está Spider-Man? No te preocupes. Te llevaré a un hospital. El viaje se va a poner... ...movido. ...debo advertirte que los fuegos artificiales personales son ilegales en Nueva York. ¡Ah! ¡Ah! No lo sabíamos. Era para nuestro hermano, Lex. Lo perdimos hace algunos años. Y siempre le encantaron. Así que... ...tratamos de encender algunos... Sí, 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 ya. Ya, amigo, ya. No importa por qué. La cosa es que la regazan. Eso es. Aquí el personal es genial. Te cuidarán muy bien. Gracias. Te he hecho... Espera. Si los fuegos artificiales que compramos son malos, deberías ir a revisar el lugar donde los compramos. Unos muelles al norte de donde estamos, entre dos puentes. Creo que sé a qué lugar te refieres. Iré a echar un vistazo. Ahora tenemos que ir por los vándalos principales. Pero este men, mira, jamás en su vida vuelve a comprar fuegos artificiales. Se quedó sin cara. Oye, acabo de dejar a Mike. Cree que debería comprobar de dónde sacaron los fuegos artificiales. ¿Los tipos de los muelles? Es una buena idea. Pero ten cuidado. Recuerdo ver a dos de ellos con armas. Armas peligrosas. Tendré cuidado. Gracias. ¿Es neta que le compraron fuegos artificiales a personas con armas? Por eso el mundo se está podriendo a pedazos. Parte por parte. ¿Cómo se les ocurrió? No ganaremos dinero si nuestro producto explota. ¿Quieres hacer esto? Vuelve a vigilar las armas y déjame a mí hacer mi magia. ¿Pero es que son tontos? ¿Pero es que son tontos? Tienen un barril con fuego al lado de las mechas conectadas a los fuegos artificiales. Madre. ¿Ven lo que les digo? ¿Están viendo lo que les digo, no? De que el mundo se calla. Pues es eso. Miles. Puedo usar camuflaje. Bla, bla, bla. Sí. El camuflaje de Miles es así. Vaya. Derribo acechador. ¿Cómo le hago para dejarlo colgado? Digo, no lo quiero derribar. Quiero dejarlo colgado. Ah, pues es eso. Derribo acechador. Vale. Entonces, así es como yo quería. Yo quería hacerlo así. Y lo logré. Ahora este compa de acá. Vas para arriba. Te duermes. Te quedas pegadito en la pared. No, no es cierto. No, no es cierto. No estoy. Sí estoy. Que te la comiste entera, mijo. Que sí estoy. Que sí estoy. Lo siento mucho. Pero ahora su negocio se acaba. Aquí se termina su negocio. Perdón. Eso. No me atrapan. Y menos con la capucha del hombre araña nocturno. Soy la araña nocturna. Sotilín. Eso debió doler. Arráncale la cabeza. Le disparó a su compa. Eso. Abajo. Cajita. Toma. Otro menos. ¿Y tú? ¿Qué hubo? ¿Te gusta? Avísale a tus amigos. Diles que hay más aquí, ¿eh? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Quién queda? ¿Ya? ¿Se acabó? Ah, qué sencillo. Qué simple. Los pocos artificiales. ¿Los encendieron? Ay. El río. Puedo arrojarlos. Espera. ¿Me encendieron dos más? Ah, qué la frega. Bien. Última caja. Y esto también. Ah, no. Esos. Súper. Ay, qué lindo. Feliz cumpleaños, Lex. ¿Fuiste tú? Ay, cielos. Espero que Mike haya visto eso desde el hospital. A Lex le hubiera encantado. Espero que disfrutes de Nueva York. Cuídate. Se acabó. Misión secundaria completada. Qué bonito. Qué bonito. Esto de tener maleantes me gusta. Siempre quise ser el Hombre Araña. ¿Saben una cosa bien curiosa? Todos a los que nos gusta Spider-Man hemos soñado con ser el Hombre Araña. Pero ninguno de nosotros desearía ser Peter Parker. Piensen en eso. Yo voy por un café. Ahora cambiamos a el buen Peter Parker que como podrán ver, mira. Oye, Pete. ¿Listo para pasar por la fundación? Claro. Ya quiero ver qué haces. Genial. Y yo quiero mostrarte. Uy, tengo que atender esta llamada de MJ. Nos vemos pronto. Hey, ¿cómo te va? Bien. Acabo de hablar con Harry y esto de la fundación puede ser interesante. Ah, bien. Un poco de esperanza de mi lado también. Pude hurgar en la tecnología que esa pandilla usó para arruinar la transferencia de la prisión. Está a nivel de DARPA. Sí. Quien esté detrás de ellos tiene muchísimos recursos. Miles cree haber visto a su líder. Un cazador de caza mayor con chaleco de piel. Interesante. Seguiré hurgando. Si puedo publicar esta historia en la página principal, podría ayudarnos a rastrearlos más rápido. Y quizá también conserve mi trabajo. ¿Soy yo o mi telaraña brilla de color en la oscuridad? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron eso? Como que mi telaraña brilla de color en la oscuridad. No sé. Me pareció ver como que brillaba de color azul. Pero igual estoy loco. ¡Cómo me encanta! ¡Vean este detalle! ¡Vean, vean, vean! La forma en la que te desplazas en este Spider-Man es otra onda. Muy diferente a lo que era el Miles Morales y el Spider-Man 1. ¿Por qué nada más esto de deslizarse en el agua, volar? ¿Todo bien? ¿Y todo? Estábamos a punto de demoler un hospital que se dañó durante el ataque de Sandman. Pero hay muchos escombros que están frenando a los técnicos. Ay, no me diga. Si estás libre, nos vendrían bien dos telarañas para ayudar a estabilizar el edificio mientras trabajan. Totalmente. Lo siento, te pondré en espera. ¡No me diga! ¿No interrumpiste mi pelea o yo interrumpí la tu...? ¡Ay, que le puse pausa, perdón! Interrumpimos el crimen. Esto no va a ser bueno. Es sutil, Inés. ¿Te gusta, no? Íralo, íralo, íralo. Les gusta disparar, pero no les gusta que les disparen. ¡Qué chistosos que son! No me parece justo. ¡No me parece! ¡Mira que llegó Miles! ¡Wow! ¡Trabajo en equipo! ¡Qué barba, Miles! ¡Genial! Debo irme. Pero aprecio la ayuda. Bien. Pero yo invito a la pizza atrás, la próxima pelea. ¡Oh! ¡Mira que se hace invisible y se larga! ¡Ah! ¡Qué mendigo! ¡Vieron el guiño! ¡Vieron la referencia tan épica! ¿Lo vieron? ¡Oh, sí! ¡Claro que lo vieron! ¡Por supuesto que lo vieron! Bueno, la misión está ahí a 300 metros. ¡Chefe Clark! ¿Todo bien? Estábamos a punto de demoler un hospital que se dañó durante el ataque de Sandman. Pero hay muchos escombros que están previos. ¡Un segundo! ¡Espéreme! ¡Lo pongo en espera otra vez! ¡Qué malo que soy! ¡Vaya! Me preguntaba a qué era este lugar. La fundación. Ese es el árbol de Emily. ¡Oh, es perfecto! ¡No! ¡Lo hiciste! ¿No dijiste que era una empresa nueva? Sí, esperaba que fuera algo, menos. Así. Pero mi papá fue quien hizo todos los arreglos. ¡Peter Parker! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué te parece? Ah... Es muy diferente de ese lugar sucho en el que te tenía Otto. ¡Ja! Y contigo a bordo, este lugar ya está despegando. ¡Wow! ¡Cuánta vegetación! Y todo natural probablemente. Papá, Pete aún no decide si se unirá. ¡Oh! ¿En serio? Pero iba a mostrarle el lugar y que decida él mismo. Muy bien. ¿Saben? Verlos juntos de nuevo. Perfecto. Diviértanse. Saque tu credencial y exploremos. Bueno, el INE, claro que sí. No puede faltar la identification. Identification. Así que lo primero que quiero mostrarte es la planta baja. Oye, ¿tú no te peinas? Este lugar, ¿verdad? Papá se pasó un poco más de la raya de lo que me hubiera gustado. ¿Cómo lograste? Preparo las cosas mientras yo todavía estaba en tratamiento. Pero cuando salí, hice algunos cambios. ¿Cómo qué? Usé mi salario para investigación. Instale un tablero distinto para mantenernos en el camino correcto. Y me aseguré de que toda la investigación se alineara con la misión de curar al mundo. Primero quiero que conozcas a Le Dr. E. Young, una importante entomología. ¿Sabes qué es la entomología? Sí. Le Dr. E. Young realiza una investigación genial con abejas. O más bien, en depredadores de abejas. Sí, habla Catherine. ¿Puedo saber quién habla? Oh, por supuesto. Comunéjeme. ¿Qué acabo? ¿Listo para hablar con Le Dr. E. Young? Tú debes ser Peter. Mucho gusto. Creo que te gustará este proyecto. Un gusto conocerle, Dr. E. Young. Harry me comentó que está trabajando con abejas. Sí, y es una situación urgente. La tercera parte de lo que comes todos los días proviene de cultivos polinizados por abejas. Pero su población mundial disminuye drásticamente, principalmente por un importante depredador. El lobo de abeja carnívoro. Así que desarrollamos una forma innovadora para ayudar a las abejas. ¿Quieres ver? Claro que sí. Le pupú le mató le guaguá, Le pupú. Vaya, fabuloso. Estos pequeños drones son abejas guardaespaldas que entrenamos para detectar y atacar a los lobos abejas. Alias, avispas mata abejas. Y estamos ayudando con el algoritmo de aprendizaje automatizado. ¿Ves esos pequeños lobos de abejas holográficos? Mientras mejor seas disparándoles, mejor se vuelve a nuestros drones reconociendo cuál es su objetivo. La idea es que los drones alejen a los lobos de abejas sin estimarlos. Subir, bajar. Voy por ti, lobo de abeja. No, no le puedo dar. A ver. Lobos de abejas destruidos. ¿Cuáles son los lobos de...? No te vas a meter con mis abejas. Son estos, ¿no? Oh, bien. Eso. Ah, mira. ¡Qué bueno que soy! ¿Tontos años jugando shooters? Dan fruto en estos videojuegos. ¡Ándele, ándele! Ándele. Vale, llevo 14. ¿Me faltan 6? Ahí tengo otro. Aquí tengo otro. Y otro. ¡No fallo ni una! ¡Oh, qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! ¡No productiva! Obtuvimos datos increíbles. ¡Bien! ¡Volando a casa! Abejita, abejita. Si esos lobos de abejas que acabas de eliminar fueran reales, hubiera salvado las vidas de al menos 2.500 abejas. Vaya. Me encantaría ayudar en lo que pueda. ¿Podría intentar mejorar la velocidad de la red neural? ¡Ay, sí! Por favor. Tal vez, si Pete decide unirse al equipo, puedan conversar más. Haciendo chambas de ingeniería. Tengo muchísimo más para mostrarte, Pete. ¡Vamos! Por aquí está el área de investigación médica. Estamos usando rayos de protones de vanguardia. Usamos protones en lugar de rayos X, ya que tienen mayor precisión y menor radiación. Son todas las cosas de las que hablamos. Todas las cosas que soñamos para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Es la idea. Harry, ¿me permites un momento? Ah, ¿podría esperar un minuto? Será rápido. Gracias. Doc, este es mi amigo Peter. Peter, doctor Connors. De hecho, ya nos conocimos. Solía trabajar con el doctor Octavius. Una vez vino al laboratorio para consultar sobre el estímulo electrotáctil. Connors me da mala espina de muchas formas. Una pena lo del doctor Octavius. Su trabajo tenía mucho potencial. ¿Algún cambio desde esta mañana? Mareos, molestias, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos. No, jamás me sentí mejor. Eso me preocupa. Un placer volver a verte. ¿Tu doctor es Lizard? Papá cree en las segundas oportunidades. Oye, escucha, tengo que hacer una llamada, pero... Siéntete libre de explorar. Sube a verme cuando termines. O sea... A ver... ¿Qué? 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 ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por dónde empiezo? El lagarto está trabajando aquí. ¿El lagarto sale en Spider-Man 1? No me acuerdo. ¿Sale el lagarto en Spider-Man 1? Los orígenes de la tierra siguen siendo un misterio. ¿Cómo puede ser que formas de vida orgánica se hayan generado a partir de componentes químicos no biológicos? Los descubrimientos recientes de meteoritos que contienen moléculas orgánicas, consideradas la fuente de la vida, podrían creer una clave. Ok, Venom. En pocas palabras, Venom. Es lo que me están diciendo. Eso, esa descripción dice simbionte por todas partes, ¿eh? A ver, ¿ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Harry! ¡No me dejes, Harry! ¡Harry! ¡Oye, Harry! Computation. Vamos a la Computation. Veamos qué sucede aquí. Quizás pueda ayudar. Ah, sí. Eso llevaría un tiempo. No estoy seguro de que haya tiempo de probar, pero quisiera volver más tarde y trabajar en esto. Hay muchas cosas geniales aquí. ¿Qué? O sea, ya acepté el trabajo. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de tratamiento por radiación? Me pregunto si esto es lo que usaron para el tratamiento de Harry. Tratamiento por simbionte por simbiosis, así se le llama. ¡Harrycito! ¿Dónde está mi Harry? Las colmenas, ¿no? Las colmenas muestran un sistema complejo de toma de decisión en grupo y de locomoción grupal. La creación de enjambres es un proceso anual en el que la colonia se expande y vive. La fundación de Minimale ha descubierto que hay cambios específicos en el espectro vibracional del canal anteriores al enjambre inicial. Esta investigación ayudará a los apicultores a favorecer una creación de enjambres saludables sin técnicas de observación invasivas y a lograr la salud y la reproducción óptima para nuestra doyente población de abejas. Suena muy bonito y todo, pero... ¿Drones? Sí, una colaboración entre los laboratorios de energía y de agricultura. Los drones ultraligeros usan la nueva tecnología de batería para monitoreo de cultivos. Muy genial. ¿También recogen datos del cultivo? Lo harán cuando terminemos con ellos. Es increíble. Gracias. ¿Y ahora para dónde? Según yo ya vine a los sitios. Ok, ahora el que sigue. Oye, cuando estés listo, ven a verme aquí arriba. Voy en camino. Te veré en un segundo. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. ¿Y esto? ¿Tienes un acelerador de partículas? Se usa para enviar rayos de protones a la sala de tratamientos de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará funcionando muy pronto. ¿Un acelerador de partículas? Carrible. ¿Cómo crees? ¡Wow! ¡No! ¡Sí tiene el tubo por todos lados! ¡Mira! ¿Ahora dónde vamos? Al último piso. Tu energía está muy bien, Harry. Me siento genial. Le da la vuelta a todo el edificio el acelerador. Entonces ponte el casco de los recuerdos y transportate antes de la secundaria. ¡No! ¡Otra vez! Primaria. Bueno. Ahora, ¿recuerdas...? Espera. Eres un chico popular. Lo siento, es mi empleo de tutor. ¿Qué decías? ¿Recuerdas lo que todos estudian en la primaria sobre Gregor Mendel y las plantas de guisantes? Sí, creo que sí. ¿La genética y la hibridación de plantas? ¡Exacto! Bueno, el doctor Foster ganó todos los premios importantes del campo de la genética botánica. ¡Wow! Oye, cuando estuviste paseando, ¿pudiste alimentar al pez? No, no lo hice. ¡Ah! ¡Debes hacerlo! Realmente es uno de mis lugares favoritos de todo el edificio. Muy tranquilo. Y realizamos investigaciones inspiradas en la estructura celular de las escamas de los peces Koi. Me aseguraré de ir a verlo. Los peces Koi me suenan. ¿No son los pececitos japoneses los que ponen en los estanques? ¿En los jardines Zen? Esos pececitos de colores bien bonitos. Que nadie se come, pero se ven bien sabrosos. ¡Doctor Foster! Gracias, Doctor Foster. ¡Ah, Peter! Supongo. Harry habla mucho de ti. Un gusto conocerlo. El Doctor Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y los impredecibles cambios de clima, hay que adaptarnos más rápido de lo que la naturaleza lo haría. La recombinación genética puede modificar cultivos para que enfrenten estos nuevos retos, ya sea clima extremo o un incremento de plagas. ¿Le gustaría ver nuestro banco de prueba? ¡Bien! La idea es modificar los genes de la planta para maximizar sus cualidades óptimas. Por ejemplo, una planta que pueda crecer en condiciones de sequía. En nuestra simulación, la meta es maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con este? ¡Bien! Combina los pares de bases para incorporar todos los genes de crecimiento que puedas. Sería una planta que podría alimentar al mundo. A ver, entonces, esto sería... Supongo que se tienen que unir los puntitos verdes con los verdes, los azules con los azules y los grises con los grises, ¿no? Entonces, esto sería... Así. Esto así. Y esto así. ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Qué easy peasy! ¡Qué maravilla! Bueno, creo que lo estoy entendiendo. Genial. Ahora puedes intentar con el de verdad. En esta planta estamos trabajando para que crezca bien durante la sequía. Las corporaciones patentan semillas transgénicas con fines de lucro y las critican con justa razón. Las nuestras son de código abierto y se desarrollaron por sustentabilidad y no por ganancia financiera. ¡Tan inteligente! ¡Qué listos! ¡Qué listos, muchachos! ¡Qué listos que sos! Yo creo que este va a ser aquí. El hidrógeno de este lado. La hojita de este lado. Y el agua de este lado. ¿Funciona? ¡Ah! ¡Pero qué bueno que sos! ¡No, no, no! ¡Contrátenme! ¡Contrátenme a mí! Un paso más cerca de alimentar al mundo. Buen trabajo. Escucha, sé que no estás asignado oficialmente, pero podrías echarle un vistazo a un gen más. Tengo curiosidad por escuchar tus comentarios. Es un cultivo adaptado específicamente para jardines urbanos. ¡Claro! A ver, este... Yo creo que este me lo voy a aventar a las de Agüita y Plantita. ¡Qué hermoso trabajo, Peter! ¡Ah, ándele! ¡Cómo funciona la vida, eh! ¡Cómo funciona la vida, amigos míos! ¡Lo hemos logrado! ¿Ya estoy contratado? Aquí ya vamos camino a terminar con el hambre del mundo para el 2035. ¡Ándale! ¡Guau! Conozco un tejado donde podría probarlo en tiempo real. ¿Le interesa? Oh, seguro que sí. Harry tenía razón. Serás un buen recurso para este lugar. Gracias, Dr. Foster. ¿Ahora a dónde? Última parada. Podría ser mi favorita. Es imponente, pero no excesiva. Entretenida, pero no insípida. Impresionante, pero no presumida. ¿Tu oficina? ¿O es nuestra oficina? Harry. Ahora recuerda, las cosas que viste hoy aquí son solo una pequeña porción de los proyectos en los que trabajamos. Pero no lo decidas aún, no hasta que veas esto último. Bueno. ¡Vamos! ¿Dónde está tu tarjeta? La necesitarás para entrar. ¿Dónde la puse? No le digas que la perdiste. No, falsa alarma. Por aquí. Yo no la veo. Adelante. Desliza. Creo que necesitamos más. ¡Wow! Tendríamos la misma oficina. Porque somos amigos. Claro que sí. Oh, cielos. Harry. Harry. Esto es tan maravilloso. Es perfecto. En serio, es solo... Ahora todo parece agitado, pero... Cuando estaba en tratamiento, lo único en lo que pensaba era en qué haría si sobrevivía. Seguía oyendo la voz de mi mamá, que me decía que nuestro planeta estaba en problemas y que es mi responsabilidad salvarlo. ¿Qué? Sí. Si te me unes, podremos lograr mucho más. O sea, sabemos que tú eres el inteligente. Vamos. Que mi mamá y May estén orgullosas, ¿eh? Es increíble. Pero hay algo. ¿Puedo mover mi escritorio allí? Me gusta mirar la pared cuando trabajo. Y una cosita. Ya lo tenía todo preparado el Harry. Voy a necesitar algo de tiempo para renunciar a mi trabajo como tutor. Por supuesto, tómate el tiempo que quieras. Se trata de equilibrio, ¿no? Sí. Pero te veré en Coney Island, ¿sí? Seguro. Es el trabajo de sus sueños. Por fin algo parece salir bien para Peter Parker. Lástima que nosotros sabemos que cuando algo parece salir bien para Peter... Ah, oye, olvidé decirte que algunos de los investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad. Si tienes tiempo, ve a verlos. Te envíe las ubicaciones y tu perjeta te dará acceso. Me balancearé. Ay, ay, ay. ¿Cómo le explicamos a mí? Eh, perdón por no contestarte antes, pero estaba... Conseguí un nuevo trabajo. ¿De verdad? Es increíble. ¿Dónde? En la nueva fundación que tiene mi mejor amigo. Es... Es increíble. Pero ya te contaré más tarde. ¿Cómo estás? Sobre los tipos que se llevaron al hijo escorpión, Kanki y yo seguimos su rastro desde la aeronave hasta el puente de Williamsburg. Debería ir... ¡Alto! ¿No tienes que terminar un ensayo? Sí, pero... El deber llama. Escúchame. Tu futuro es tu deber en este momento. Te contaré si encuentro algo. Muy bien. Buena suerte. Mira, un tejado. Justo lo que yo necesitaba. ¡Piu! Ya, ya tienen las máquinas en los tejados. ¿Quién sabe por qué? Cajita. Tecnología robada. Salió a las calles. Jefe Clark. ¿Todo bien? Estábamos a punto de demoler un hospital que se dañó durante el ataque de Sandman. Pero hay muchos escombros que están frenando a los técnicos. Si estás libre, nos vendrían vientos de larañas para ayudar a estabilizar el edificio mientras trabajan. ¡Totalmente! Gracias. Seguiremos trabajando hasta que llegues aquí. No me digas que... Ah, bueno. Pero te iba a decir, no me digas que otra vez lo voy a callar al pobre. Quizá Myers y Kanki se equivocaron. Oye, estoy en el puente. Pero no hay rastros de los misteriosos piratas vestidos de safari. Ay, no. Creíamos que estaban ahí. Perdón por hacerte ir en vano. No pasa nada. Los encontraremos. ¿Estás tirando basura? Ey, viejo. ¿Eso? ¿Acabar? Ok. Escondites de los... ¡Anda, tú! Son escondites de los... ¡De los cazadores! Verde. ¡Aragnido, vamos! ¿Cómo hizo el melenudo de su jefe para conseguir esta tecnología? Un verdadero cazador sabe camuflarse. Podrías haber dicho que no sabías. ¡Arriba! ¿Me los llevo? ¿Me los llevo? Claro que sí. ¡Alto ahora! Pero hablando en serio, ¿a dónde llevó tu jefe a Lee y a Gangnam? ¿Tus criminales? No muy lejos. Disfrutan de su libertad. Esto no es para nada siniestro. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Tú! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Wow! Tienen campamentos escondiditos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Y esto qué? ¿Lo desactivó? ¿Con esto lo desactivó? Quizás me dé algunas respuestas. Bueno, pajarito. Llévame a tu nido. ¡Ay, mira! Una misión de seguimiento. Extrañaré estas persecuciones cuando estén Emily May. La adrenalina y recorrer la ciudad como si fuera una carrera de obstáculos sigue siendo genial. Aunque puedo hacer ciencia de verdad. A cambio de dinero real. ¡Oh, cielos! ¡Al fin lo logré! ¡Tengo un trabajo estable! Bueno, tranquilo, Parker. Puedes fantasear con esas pilas científicas más tarde. ¡Hora de la persecución! ¡Vaya! ¿Eso es un cañón de riel? ¿Qué funciona? Me dispara, ¿eh? Me dispara. Verde. Ojalá tenga seguro de vivienda. Verde. ¡Ah, mira! Aquí está la arena. La juntaron toda ahí, seguramente. Arriba, arriba y no te escaparás. ¡Vamos! ¡Rápido, Peter! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Vale. Otro campamento. ¡Ah, mira! ¡No, no, 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 no! Buena tecnología de camuflaje. ¿Puedo revisar bajo la capucha? ¡Eh, no seas cochino, Peter! Lo tomaré como uno. ¿Qué pasó, Peter? Esas propuestas indecorosas, ¿qué? ¿De dónde, cuándo, por qué? ¿Eso no se hace? Me pregunto si puedo hacer que mi traje identifique sus frecuencias visuales. Me pregunto si la puedo levantar al vacío. ¡Derríbelo ya! ¡No veo a tu jefe por aquí! ¿Dónde se esconde? ¡Quiero hablar con él sobre sus elecciones de vidas! ¡No eres digno de su atención! ¡Pero Scorpion sí! ¡Bueno! ¡Qué fácil, qué rápido, qué sencillo! ¡Mira, boom! ¡Adiós! ¿Quién falta? ¿Hola? ¿Hola? Ahora, ¿dónde está tu jefe? No, pues ya se acabó. Nada más teníamos que esperar a que cayera el vacío. Su jefe. ¿Dónde estará su jefe? ¡Busca, busca! Aquí está, mira. ¿Otro robot? Quizá pueda probar algo. Muy bien. Veamos. Ay, me duele que Peter esté tan ilusionado con su trabajo nuevo. De modo para mí como para ti. Debería haber un... ¿Sweep? Ah, ¿ese es tu hogar? ¡No! 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 ¡Vamos, pajarito! ¡Déjame ir! ¡Vamos! ¡Yo no me ofrecí para esto! ¿Alitas? Vámonos. Le enviaré esta ubicación a MJ. Quizá pueda encontrar algunos registros de construcción. ¿A dónde vamos ahora? Pues a ese... ¿De qué rápido llegas? Es que con esto de las alas... Llegas en corto. Hola, MJ. ¿Recibiste la ubicación que te mandé? Sí, es un viejo mercado de comida. El dueño murió el año pasado. El edificio se vendió hace... Espera. Ese comprador. Es una empresa fantasma que ha adquirido propiedades por toda la ciudad. Cuadras enteras de edificios. Quise hacer un artículo el mes pasado, pero el rastro se enfrió. Las personas con las que hablé solo... desaparecieron. Vayan a ocuparse en algo. Nuestra salida es inminente. ¿Quiénes son estos tipos? Lo averiguaré. Buena suerte. Son los cazadores. Debo eliminar a estos dos de forma silenciosa. ¿Y el resto de los cazadores? Sus escondites están listos y se vincularon las comunicaciones. ¡Estamos listos! ¿Qué ciudad para cazar? Tengo que distraer alguno. Oí algo. ¡Uh! Lo siento, chica. Es hora de dormir. A la meme. Es hora de hacer la meme. Eso fue rápido. ¿Encontraste algo? Dos cosas. Se autoproclaman cazadores. Y tienen muchos acentos. ¿Mercenarios internacionales? Es lo que estaba pensando. Podría ser útil para su artículo de primera plana. Gracias. Ya lo estoy escribiendo. Oh, y hablando de trabajo, acepté la oferta de Harry. ¡Fantástico! Deberíamos celebrar más tarde, una vez que termines, con tu trabajo actual. Claro. Hasta pronto. ¿Me lo llevo? ¿Lo dejo pegadito? ¿Lo dejo pegadito? Muy bien. Parece que se preparan para la guerra. Pues... Si van a pelear contra los villanos más perros de la ciudad de Nueva York, pues es una guerra, tal cual. Una guerra contra el narco. Y Peter no se puede hacer invisible. Peter no se puede hacer invisible, así que... Tenemos que tener más cuidado que con Miles. Si con Miles, que se hace invisible, me cachan. Ahora imagínate con Peter. Lo siento, Peter. Estás frito. ¡Opa! ¡Lo encontré! ¡Está ahí arriba! ¡Cállate! ¡Encontraste mangos! Lo bueno es que ya era el último. Esos son todos. ¿Y qué tramaban? Ay, hola. Video de vigilancia del escondite que acabo de visitar. Parece que tienen otros por toda la ciudad. Se lo enviaré a Ganky. Apuesto a que puede ayudar a identificarlos. El Ganky. ¿Qué está cazando Craven? ¿Y por qué? Pues, ¿cómo que está cazando? Creo que es obvio, ¿no? Está cazando gente rara. Eso es lo que está cazando. Eso es un poco discriminativo, ¿no? Aquí lo que yo me pregunto es ¿por qué no soy digno de Craven? ¿Por qué no me quiere? ¿También tienes hambre? ¿Por qué Craven no me quiere? Ay, ¿para mí? Muchas gracias. Robusto y flexible. ¿Será que...? Ya se lo voy a poner. Ya se lo voy a poner a mi traje, no me digas. No me digas que se lo voy a poner al traje. Es un reciente juguete. Las bases circundantes están conectadas. Los escondites restantes asegurados. Los campos invisibles funcionan. Bien. Aeronaves de despegue y aterrizaje vertical. Pondes garras, municiones, raciones. Aún faltan algunos cargamentos. Tendré que hacerle una visita a ese jefe del patio. Estos tipos tienen mejor equipo que muchos ejércitos. Este tipo Craven debe ser rico. O tiene buenas conexiones. O ambas. Qué bonito es esto. Me gusta. Me gusta bastante, debo decirlo. Me gusta mucho. Me gusta mucho lo de poner líneas de telaraña. Pero no esperaba que a Craven le importaran mucho las blancas. Lo he visto traer a la vida a un cazador al borde de la muerte con lo que trae. No se limita únicamente a eso de la medicina moderna. No explica mucho. No hay un hombre tan fuerte como él. No hay normas. Eso es lo que se usa a la concentración. Solo sabe de caza. Y yo quise enfocar a tu margen en mí mismo en lugar de inocente. Estoy bien concentrado en el sigilo. Estoy concentradísimo en el sigilo. ¿Dónde están los otros? Vale, lo veo. Son uno, dos, tres. Pero corremos peligro. Lo mató. Se puso impaciente. Contra el único que no sé. ¿Qué rayos fue eso? No tengo idea, amiga. No sé. ¿Qué habrá sido? A ver, chécale. Buenas noches. No voy a ser el chamuco. No voy a ser el chamuco. Y entonces ahora sí. ¿Ya? La, la, la. La vimos cerca. Mira, mira, mira. Debe ser una rata. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué fue? ¿Qué habrá sido eso? No lo sé. Pero se va a ir desapareciendo uno. Mira. ¡Waza! Ya, acabo. La, 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 la. Spider-Man. Spider-Man. Con sus poderes. Spider-Man. Despeja el restaurante. ¿Qué no está despejado aún? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¿Qué es tonto? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Ahora a dónde? No se dio cuenta que estuve dando vueltas por todas partes. Ale, ahora sí. Ya que los eliminamos a todos. Eh, supongo que hay que... Parece que este es el único camino. ¿Cuál? Vale, la puerta. Ah, entonces yo sí estaba bien en la puerta. La cosa nada más era encontrar a la última que faltaba. ¿Uno laboratorio de investigación? Mira, otro juguetito nuevo. ¿Estaban probando sus armas en esa armadura? Es la armadura de Scorpion, ¿no? ¡Oh! ¿Ni una sola rayadura? ¿O es la armadura para Kraven? Es casi una réplica exacta. Sí, es la de Scorpion. Seguro estaba buscando puntos débiles. No se puede ser muy cauteloso con Scorpion. Espera un segundo. ¡Ja, ja, ja! Pero mira eso. ¿Y esto? ¿Un túnelito? Hola, MJ. Tengo otro nombre para ti. Kraven. Parece que es el jefe de estos tipos. Y que está en una especie de cacería. Kraven el cazador. ¿Qué está cazando? Sea lo que sea, sin duda involucra a Scorpion y a Lee. ¿Te importaría investigar sobre Kraven y avisarle a Miles qué sucede? Estoy en eso. Cuídate. Verde, ya me vieron. Amigos, se acabó el sigilo. Venga, ya está. ¿Querían acción? Tendrán acción. Yo sé que era lo que ustedes estaban esperando. Yo lo sé. Sé que estaban esperando a ver a qué horas cantaban a Let'sy. Para que empezara la acción, la violencia y el merengue. Claro que sí, los conozco perfectamente a todos ustedes. Sé cómo son. Sé cómo son. Me desean el mal porque me quieren ver sufrir. Se regocijan en mi sufrimiento, amigos. Los conozco perfectamente. Toma. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Y este de acá? Adiós. ¡Viven al garaña! ¡Ten cuidado! Es un juego tan dinámico esto. El sistema de combate es muy dinámico. Hay mucho que hacer mientras estás peleando contra ellos. ¡Ay, Dios! ¿Eso? ¿Y ahora por qué tanta violencia? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Esto es del caño? Cuidado, eh. ¡Ya te cerró! ¡Me pides hasta la baja! El verde, ¿por qué me está...? ¿Cómo? ¿Cómo me están dando? Si estoy en el aire. ¡Oh! ¡Esto es del caño! ¡Está de cerca! ¡Esto es del caño! ¡Wow! ¡Está por todas partes! ¡Qué bueno que me lo estoy reventando! ¡Uy! ¿Quién sabe qué le pasó a ese? ¿Quién sabe qué le sucedió a ese? No tengo... ¡Eso! ¡Está colgadito! ¡Ya van dos veces que estoy a punto de morirme! ¡No puede ser! ¿Quién falta? ¿Dónde? ¡Este guacho! ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué cerca estuvo! Me vendrían bien algunas... Muy bien, Graven. ¿Qué estás buscando? Estuve a punto de morirme dos veces. Me alcancé a curar de puro milagro. Espera. Entiendo por qué llevar a Scorpion y alía a una cacería. Pero... Black Cat es una ladrona. Yo no... ¡Jamás ganarás el premio al mejor ejemplar con esa actitud! No me digas que voy a pelear contra eso. ¡Lindo! ¡Perrito! ¡Gatito! ¡Robot! Verde, 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 verde. ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Uy! ¡Son dos! ¡Uy! ¡Son dos! ¡Uy! ¡Son tres! Bueno, como decía mi abuelita... Esos dientes no son falsos. No me van a... No me van a comer tan fácil, ¿eh? No, no, no. ¡Uy! Me están comiendo. Y bien fácil. Verde, dos veces ya me comieron. ¡De pie! ¡Da la vuelta! ¡Hasta el muerto! ¡Ay, que me explomo a mí mismo! ¡Wow! ¡Al fin! Me preguntaba cuándo aparecería el control de animales. ¡Me muero! ¡Bajo! ¡Entrenado con el rato! ¡Mucho cuidado porque estoy a punto de morirme! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rápido, recárguenlo! ¡Eso ya que estás aquí! ¡Responde! ¡¿Qué están cazando, Kraven? ¡Quizá pueda ayudarle! ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo eso! ¡Derríbenlo! ¡Ay, que de dónde salieron estos! ¡Concentrado, concentrado, mando a poder! ¡Está por encima! ¡Fíjate! ¡Escuchas! ¡Esto sería mucho más fácil para todos si me respondieras! Kraven caza lo que más teme el hombre. Es lo único que necesita saber. Así que... ¿Están cazando fracasos? ¿Intimidad? ¿Payasos? ¡Payasos! ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¡Pues que le vaya bien! Ok, seguro. ¿Qué protegías? ¡Black Cat! Scorpion, Martin Lee, Black Cat... Este Kraven está armando un gran equipo. ¿Y eso? ¿Quién se escapó? Scorpion. Poder. Son. Son. ¿Estás Spider-Pobrido. ¿O no tiene acción? ¿Es que acá está presente en el libro? Que tengas un buen viaje Adiós Aguijón Esto es Lo mejor que puedes hacer Dijeron que eras un asesino Imagina mi decepción No manches ¿Ya mató a Scorpion? No me digas eso No se alía con los supervillanos Para una cacería Son la presa Felicia Tengo que salvar a mi novio A Black Cat ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? En serio Mi cita ya casi llega Y tú navegas por la red Ma, ya nadie dice Navegando por la red ¿Puedes vestirte por favor? Con que sí, ¿eh? Te pusiste el labial bueno Realmente te gusta este tipo, ¿no? Miles Lo siento La próxima vez te prometo Miles Te amo Y ya me va a espiar Lo que ando guachando Qué chido El Miles no se tiene que ocultar Porque su mami sabe Oye Encontré una base Que les pertenece A esos Reliatas de Safari Cazadores Y autodenominas También descubrí El nombre de su jefe Craven Y... Él mató a Scorpion Y tiene toda una lista De supervillanos Espera, ¿qué? ¿Esto significa que... Lee? No lo sé Pero esta lista Es extensa Deben ser las personas De las que Mal por mi servicio Estaban cazando a Sam Imposible Mi Felicia también está en su lista Black Cat Tu ex Exacto No me escuchará Si le digo que está en peligro Pero tal vez escuche a alguien Que no conoce Si MJ te da una dirección ¿Estarías dispuesto a encargarte? Sin duda Gracias En serio Debo despejar un poco mi cabeza Pero llámame si surge Oye, ¿te llamo luego? Bien ¿Por qué? ¿Por qué le cuelgas a Peter? Qué poca abuela Oye, Pete Soy yo Me decías algo Si MJ te da una dirección ¿Estarías dispuesto a encargarte? Te tengo Gracias En serio Debo despejar un poco mi cabeza Pero llámame si surge algo Y... Encontraremos a Lee Ah, qué cabamba Creo que tengo tiempo Antes de que llame MJ ¿Qué ocurre en el vecindario? Ahora voy a hacer misióncillas Por ahí En los alrededores Así que Amigos míos Por aquí se acaba El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Y su comentario Para más episodios De Spider-Man 2 Las aventuras De los Spider-Man Claro que sí Nos vemos la próxima La próxima al menos avísame Y recuerda Que en esta vida Jugamos como queremos ¿No hay forma de que podamos hablarnos? ¡Suscríbete! 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 Ahora, veamos qué tiene este cristal Alguien nos observa, Kimia Pero no quiero que te preocupes Ese es mi trabajo Los cazadores estaban tras él Marco trataba de proteger a la tal Kimia de ellos Hola Miles, tengo las direcciones que Pete dijo que eran refugios para Black Cat Voy camino al primero Gracias por ofrecerte hacer esto Pete puede quedar un tanto sorprendido por Felicia Sé que estás ocupado con el ensayo de la universidad Genial, siempre tengo tiempo para Spider-Man Se ve que nos parecemos en eso de equilibrar el trabajo y el resto de nuestra vida Batallo para terminar mi historia de los cazadores Puede que conserve mi trabajo Pero ustedes, con lo que le pasó a Scorpion y con Lee desaparecido No me concentro mientras esté allá afuera MJ No, no dejes que te consuma Lo mejor será enfocarse en la tarea en cuestión Eso no es todo Cuando enfrenté a Lee, conseguí nuevos poderes Son azules y raros No soy experta en poderes arácnidos Pero, ¿podría ser por el estrés? Estás pasando por muchas cosas Pero no estás solo Incluso si Pete y yo aún estamos tratando de resolver todo Una cosa a la vez, ¿cierto? Lo encontraremos Lo sé Gracias, MJ Y Miles Ten cuidado con Felicia No puedes confiar en ella No importa lo que te diga Adviértela sobre los cazadores Y sácala de la ciudad ¿Entendido? Te avisaré cuando llegue Ay, Felicia La Felicia tan chula